Nación ya, ciudad, que es algo muy importante para nuestra localidad, ese progreso, y el ser ciudad, lo que implica toda una infraestructura, acompañando el bienestar de cada vecino. Si bien es una obra necesaria, ¿cierto? E importante, pero en la sesión nosotros tratamos este tema, analizándolo, siendo cautas, porque justamente debemos respetar ordenanzas precedentes, tenemos que analizar datos, tenemos que analizar una obra pública en lugares o espacios habilitados para hacerlo, pensando justamente en el futuro de transformación de pueblo a ciudad. Sí, así es, y no vamos a reproducir, digamos, exactamente lo que se dijo en el consejo, porque fue una sesión muy extensa, pero básicamente las dos ordenanzas principales que estaban en tratamiento, había otras más, una era de cordón cuneta y otra era de pavimento. La ordenanza de pavimento y cordón cuneta tiene más o menos una serie de vicios legales ambas, de defectos, digamos, que no garantizarían el pleno ejercicio del derecho de los vecinos. Nosotros cuando sancionamos una ordenanza tenemos que garantizar de que el vecino tenga un instrumento legal con que defender sus derechos. El problema de estas ordenanzas, por ejemplo, es que no especificaban, la de cordón cuneta sí se modificó, pero la de pavimento no, no especificaban la fecha de inicio, la fecha de finalización, no especificaban el plan de obras por etapas, por ejemplo, que sí anunció el secretario de Obras Públicas del municipio, que comenzarían con seis calles de nuestra localidad y que sería el proyecto para este año. Esas calles son la avenida Bernardi y calles aledañas, pero no especifica un plan de obra que quede plasmado en la ordenanza. Entonces, tampoco fijaba el monto total de la obra ni el cómputo métrico y el presupuesto de la obra. Algo que es necesario, Luis, y le explico a todos los vecinos, porque es una ordenanza que implica erogación de dinero. Todas las ordenanzas que tienen este tipo de características deben estar acompañadas por un presupuesto y un cómputo métrico. Pero ese es el problema menor de la ordenanza, tanto la de pavimento como la de cordón cuneta. Luego de la de cordón cuneta, ellos le agregaron, haciendo caso a nuestra observación, la fecha de inicio y de finalización de la obra y el monto total. Pero no tiene más detalles. El mayor problema de la ordenanza de cordón cuneta, la podríamos decir, son dos cuestiones. En primer lugar, está la cuestión de que plantea la realización de cordón cuneta en las calles del loteo del proyecto, del loteo en realidad de la buena cosecha. El problema es que la buena cosecha todavía no tiene una obra aprobada de loteo. O sea, oficialmente, la gente ha comprado una porción de tierra que no es un terreno, no es un lote, con todo lo que ello implica. Todos sabemos que hace muchos años no pueden... ¿Eso estaría ubicado dónde? En Barrio Sur, lo que pasa es que tiene cuatro etapas, pero están ubicados en general en Barrio Sur. Entonces, el inconveniente, bueno, todos los vecinos lo saben, es que al no tener escritura no podés acceder, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un crédito hipotecario. Así que los vecinos saben bien cuál es la situación. El inconveniente respecto a esta ordenanza es que la ordenanza urbanística de Río Primero, la 1150, establece que, bueno, se pasa a dominio público municipal la calle una vez que está aprobado el loteo. Y este loteo no está aprobado. El no estará aprobado, el municipio no tiene dominio sobre estas calles. Uno podría decir, bueno, pero si los vecinos lo quieren, lo podrían hacer. El inconveniente, Luis, es este, que si el vecino no pagara, supongamos que siempre hay, y todos lo sabemos, gente que cumple y gente que no lo hace, ¿cómo acciona y contra quién acciona el municipio en este caso? Porque podrían haber realizado una obra el día que la realicen en una calle que no es pública. El municipio no tiene instrumento legal más que esta ordenanza para cobrarle al vecino. Pero hay cuestiones legales de fondo, como nosotros señalamos, que podrían generar litigios al municipio y comprometerlo en cuestiones legales y también financieras, porque la obra tiene que ejecutarse y si hay vecinos que no quieren pagarla, ¿a quién se le cobra? Ese es un primer lugar. En el segundo punto, es más grave aún, porque hay una resolución del año 2021, que es la resolución 23 del municipio, que establece que el loteador debe realizar la obra de cordón cuneta. Es muy llamativo que en la ordenanza, justamente como el reciente señalaba, no está ni el cómputo métrico ni el presupuesto. Entonces nosotros, con ayuda de un asesor, hicimos el presupuesto general para todo este loteo, es más de 1.500 millones de pesos, es muchísimo dinero, y el de las calles de La Buena Cosecha son 690 millones de pesos. Si vos tomás un cálculo de las calles... ¿Y en ese loteo hay viviendas? ¿En gran parte? Hay algunas viviendas. ¿O hay terrenos baldío? Hay de ambas. No sabía decirte cuántas viviendas y cuánto terreno baldío. Recordamos y vuelvo a insistir que hubo un inconveniente en que muchos vecinos compraron y no han podido hacer su casa porque no tienen acceso a créditos hipotecarios o no pudieron acceder al Procrear porque no tienen escritura. Entonces, bueno, en esta situación... ¿Y por qué se siguen, digamos, como ofreciendo esos terrenos si no están en condiciones crediticias? Esa es una buena pregunta porque se deberían haber vendido una vez aprobado el loteo, ¿no? La gestión de la intendenta Cravero insistió mucho para que el loteador cumplimentara con los requisitos para el loteo. El loteo, bueno, hay muchas cuestiones técnicas, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos de infraestructura para ser aprobado. Desconozco en qué estado está, hay diferentes fases, loteo, uno, dos, tres, cuatro. Desconocemos en qué fase está y cuándo finalmente va a ser aprobada esta obra. Tengamos en cuenta que el convenio original es de 2009. Estamos a 2024, o sea, 15 años y todavía, bueno, no se ha cumplimentado. El Corrón Cuneta, el proyecto que fue presentado el día miércoles, ¿qué zona contempla? Contempla diferentes zonas de Río Primero, sobre todo en el sur de Río Primero, ¿sí? Se han seleccionado con el criterio de permitir el escurrimiento de agua, algo que estamos de acuerdo porque todos sabemos, por ejemplo, en la calle Bernardi lo que pasa cuando llueve se inunda, ¿sí? Y otras zonas de la parte norte como calles que faltan de hacer Corrón Cuneta, por ejemplo, en el barrio que llamamos de Dulce, ¿sí? Los llamativos que estábamos viendo y no incluye, por ejemplo, el loteo Las Margaritas, por lo menos, según lo que nosotros entendemos, no estaría en esas calles. Es muy llamativo porque ese sí es un loteo que ya está aprobado, ¿sí? O sea, en teoría, lo que manifiestan es que si el loteo de Las Margaritas es una forma de decir está todo legal, tendría que estar incluido en Corrón Cuneta y no en Barrio Sur de la buena cosecha. Exacto. Ese es un primer punto, entonces deberíamos preguntarnos por qué. Y también hay otra cuestión. Cuando nosotros planteamos esta resolución que obligaría al loteador a hacer el cordón Cuneta y hay una carta del loteador dirigida a la entonces Intendente Gravero donde admite esta obligación, nosotros presentamos toda la documentación, los concejales del oficialismo sostuvieron que según el inciso A del artículo 46 de la ley 900, perdón, 1150, no, perdón, 924, repito, inciso A del artículo 46 de la 924 que es la ordenanza madre de cordón Cuneta el municipio dice ese artículo podría establecer convenios con centros vecinales o con instituciones de la localidad que así soliciten por ejemplo la obra de cordón Cuneta. Entonces ellos pretenden el ejecutivo firmar convenios con los vecinos decían los concejales. Uno de ellos lee el artículo y decía centros vecinales y los otros sostenían incluyendo la secretaria de finanzas que se podrían hacer convenios con los vecinos. Sucede Luis que no es lo mismo los vecinos individuales particulares que un centro vecinal. Un centro vecinal es una asociación sin fines de lucro con personería jurídica. Todavía hasta el momento nuestra localidad no las tiene. ¿Sí? Y tiene una serie de requisitos legales para constituirse en centro vecinal. Entonces esa es otra cuestión. como les planteamos nosotros quieren subsanar la cuestión con este artículo y cuando uno lo lee atentamente no es subsanable. Claro. Lo que están solicitando es algunas modificaciones al proyecto o cuál sería su postura. Lo que pasa es que el proyecto lo probó la mayoría nosotros no lo votamos en negativo porque ¿por qué lo votamos en negativo? Nos parece importante la obra de Coronacuneta obviamente que sí. Es necesaria obviamente que sí pero una ordenanza Luis tiene que tener una base legal para que esa ordenanza se pueda cumplir. ¿Sí? No es simplemente sancionar una ordenanza que no tenga sustento legal o que se aplique como en este caso en un proyecto de loteo porque aún no es un loteo y que vaya y que vaya a generar problemas legales y financieros a futuro al municipio. Entonces las leyes tienen que tener un sustento legal. ¿Sí? Por eso nuestra oposición ya el bloque de la mayoría lo aprobó. O sea, ya está. Lo que sí pueden hacer los vecinos la ordenanza contempla basada en la 924 pueden inscribirse en un registro de opositores y pueden manifestar su oposición a esto. ¿Cuáles harían los mani... ¿Yo qué haría? En mi caso me opondría por dos razones. Primero, porque la calle no es pública, no está bajo dominio municipal porque todavía no hay un loteo aprobado. ¿Sí? Y segundo, porque esta obra de 690 millones de pesos se la quieren hacer para llegar al vecino cuando debe pagarle el loteador. Si vos dividís los 690 millones de pesos... que esa obra la tendría en el caso en cuestiones legales como está el terreno la tendría que pasar la tendría que pagar el dueño. La tendría que pagar el dueño por esa resolución que te citaba el 21. En el caso que estuviera encripta y figuraran legalmente las calles bueno, ahí lo pagaría cada... cada vecino, claro, cada vecino. Perdón. Siempre y cuando no hubiera perdido esa resolución. Acá lo que le agrega complejidad a la cuestión es la resolución que obliga al loteador a pagar el cordón cuneta. Perdón, agrego, no solamente la resolución, sino que hay una nota ingresada, ¿cierto? con fecha por parte del dueño del locador con fecha del 10 de junio del 2022 donde él se compromete justamente a realizar el cordón cuneta para no encontrarse en situaciones pasadas con esa irregularidad. O sea, acá tenemos una doble documentación. Por un lado la resolución del año 21 y más esta nota, ¿no? este compromiso personal del locador de cumplimentar este requisito. O sea que hay digamos un antecedente donde avala que tendría que hacer y ¿cómo sería, cómo seguiría ese asunto? Porque estamos hablando del año 21, 22 y ya estamos en el 2024 más de mitad del 2024. De hecho, la resolución establecía que debía presentar el plan de obra en 30 días obviamente tengo entendido que no se presentó. O sea, es una situación legal muy compleja. Como te decía yo recién, es casi el 40% de la obra. O sea, de la obra total proyectada. de la necesidad es de la gente que necesita el cordón cuneta. Lo necesita, exactamente. Ahí está el otro tema, por eso planteamos. ¿Y lo necesita? Sí, obviamente, que necesita el cordón cuneta porque facilita, ¿no es cierto?, el escurrimiento del agua y mantiene las calles. Eso es verdad. Estamos totalmente de acuerdo. El problema es que esta ordenanza excede los límites de la actual gestión y se proyecta gestiones futuras de la que sea. En caso de incumplimiento de pago de los vecinos al municipio le va a costar accionar legalmente. ¿Me entendés? Ese es el problema. ¿Dijeron el costo más o menos también de cuotas? ¿Se hablaron? El metro cuadro sale algo así como de cordón cuneta como 47.000 pesos y se puede dividir en hasta, si mal no recuerdo un número, 96 cuotas. Perdón, en cuanto a eso no, no especificaron, lo único que sí se refirió la señora secretaria de finanzas que iban a acordar cuotas accesibles para que el vecino la pueda abonar pero no dieron cifras, no dieron estimativos, nada. Sí, sabemos bien también que la economía está muy inestable justamente y uno no sabe qué va a suceder a fin de año si puede triplicar la inflación porque esa es la realidad hay que ser consciente y lo digo con todo conocimiento porque digamos uno que sigue en crecimiento en proyección está con créditos y demás los números no son estables y cada vez aumentan mes a mes no entiendo mucho los datos inflacionarios hay veces que manejan a nivel nacional donde dicen que baja la inflación se estanca pero la cuestión aquellos que están en créditos y demás que se manejan a través de la inflación mes a mes son números para arriba exacto aparte la digamos tanto el pavimento como el cordón cuneta se van a ir actualizando obviamente de acuerdo al precio de la construcción el IPC entonces se va a ir actualizando cada seis meses o sea que este 47 mil pesos metro cuadrado que está bien calculado no es ni caro ni barato está bien se va a ir actualizando entonces es una situación delicada Luis el resto le compete a los vecinos tomar la decisión si oponerse digo los vecinos de la buena cosecha de oponerse o no a esta obra tienen 30 días para hacerlo si no lo hacen se da por entendido de que aceptan sería por parte del vecino o parte también pone el municipio en esta obra no, no la paga el vecino la paga el vecino si, si ha ingresado de provincia 80 millones de pesos el gobierno de la provincia de Córdoba ha enviado por medio de un fondo que se llama FOCON un total de 80 millones de pesos no reembolsables o sea el municipio no los tiene que devolver con lo que se iniciaría la obra que ese ese dinero es exclusivo para Cordon Cuneta es exclusivo para Cordon Cuneta si si, si, si así es bueno bastante interesante por eso también es bueno escuchar las partes escuchar sus voces por eso la radio permite ofrece porque a veces uno ve la sesión o si no la agarras de de arranque en una de esas te perdés y bueno que mejor hacer un poco un resumen y el punto de vista de las partes y en este caso el de ustedes totalmente de acuerdo Luis y sobre todo teniendo en cuenta esta transición de pueblo a ciudad donde el consejo va a tener mucha labor mucha labor en analizar y en aprobar porque nuestra función es eso no es negarnos por el no simplemente sino cuidando y también respetando la normativa legal que es muy importante que implica la seguridad futura del vecino de todo espacio dentro de la localidad y si no tenemos en cuenta esa legalidad que marca tanto el accionar municipal como del vecino en cuanto al compromiso de pago no tenemos herramientas y recursos para hacer ese reclamo en el caso del ejecutivo y el vecino también considero que se sentiría o se siente si yo fuera una persona que tiene su vivienda allí como obligado a pagar algo que no está justamente legalmente justificado y reconocido o sea es como un decir ir contra lo que establece la ley entonces es una obra pública en un espacio público pero reconocido y acá no tenemos el reconocimiento legal desde provincia y cuál sería para volver un poquito a hacer un resumen cuál sería digamos la condición que tendría que ser o cuál sería la opción que usted que tiene que estar reconocido como los teos es decir tiene que estar reconocido y que a ver volvemos a insistir le corresponde al loteador esta obra si entonces se le hace pagar son 276 lotes a 276 vecinos en potencia porque seguramente no todos están vendidos lo que le corresponde a una persona una pregunta ya que estábamos hablando del loteo y demás los impuestos por ejemplo de renta renta y municipal ¿están pagando los propietarios de ahí los vecinos? claro si vos entras a dirección general de Catastro vos vas a ver por ejemplo en el mapa de esa zona yo los tengo por acá no sé dónde los tendré que los mostré en la sesión figura como zonas rurales está dentro del ejido urbano que se entienda y tiene un solo propietario exactamente es la tierra para que la gente entienda antes de hacerse un loteo vos tenés tierra en una forma de decir digamos los vecinos de ahí de ese sector no estarían pagando renta no 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 estaría ingresando un monto económico al municipio no el inmobiliario urbano si vos haces clic en cualquier numerito que te sale porque hay viviendas construidas ahí si vos haces clic con el cursorcito de del map si vos haces clic te dice todos los datos por ejemplo localidad río primero área rural si bien digo entonces no pagan el inmobiliario urbano respecto al inmobiliario respecto a las tasas municipales ellos reciben servicios porque justamente esa resolución o sea que estarían pagando no sabría decirte si están hay unos vecinos que yo he consultado ellos no pagan tasas eso es por ejemplo de las 16 viviendas del FOMUV es que lo que pasa que si digamos el terreno digamos tiene solamente un dueño el hotel o el terreno generalmente van a ir digamos a pagar la tendría que pagar esa persona sí y como hoy en día la municipalidad digamos se computó con la provincia directamente todo se paga en la provincia pero repito en esa parte los vecinos que viven ahí no pagan el inmobiliario urbano el inmobiliario urbano en provincia y que se retorna al municipio no lo pagan porque todavía no es urbano está dentro de la zona digamos de o sea que el municipio está perdiendo ingresos claro exactamente está perdiendo ingresos o sea que lo mejor lo antes posible sería solucionar ese tema porque en teoría todos pagamos impuesto de renta en la en la condición en que está el terreno y en ese caso en esas condiciones como está ese loteo por el momento o algunos estarán pagando una tasa municipal no sé desconozco pero en renta no estarían no en renta teóricamente no por lo que figura en dirección general lo estaría pagando el dueño supongo ahí desconozco totalmente pero el problema disculpa y en el caso que no pagara el propietario del loteo ¿qué pasaría con esas viviendas? ¿que no pagara el cordón? no que no pagaran los impuestos ah que no pagaran los impuestos a la provincia bueno eso es ¿qué podría suceder? la verdad que desconozco son cuestiones legales ya muy complejas por eso es muy importante que nos ajustemos a derecho siempre es importante que la gente entienda la ley no está para molestarnos está para proteger nuestros derechos entonces cuando una de las discusiones en el consejo la otra noche fue la especificidad de la norma la norma tiene que ser específica para que el vecino tenga un instrumento con que defender sus derechos y la norma además tiene que cumplirse si no se cumple ¿sí? perjudica los derechos de alguien puede perjudicar al municipio puede perjudicar a los derechos de los vecinos entonces por eso es tan importante que estos instrumentos legales que nosotros sancionamos estén bien hechos y sean acorde a derecho porque además Luis nosotros como funcionarias tenemos una responsabilidad legal también ¿no? o sea no podemos levantar la mano así simplemente y aprobar algo inaprobable ¿sí? o que está flojo en términos legales porque eso puede traer consecuencias en futuro incluso para nosotras como funcionarias incumpliendo nuestra función entonces los vecinos tienen que entender que el concejal tiene un rol muy importante lo que nosotros hacemos en el consejo incide directamente en la vida del vecino te obliga a pagar cierta tasa municipal cierta tasa inmobiliaria o no y cuánto pagás hay muchas decisiones que se toman en el consejo que cambian para bien o para mal la vida de los vecinos entonces nosotros nos tomamos muy en serio este rol ¿sí? por eso analizamos las ordenanzas nos hacemos asesorar bueno todo a nuestra costa porque estamos solicitando justamente al presidente del consejo que solicitemos el pago de los asesores legales porque a ver nosotros no somos ingenieras no somos arquitectas ni abogadas ¿sí? y todas estas cuestiones requieren el análisis de profesionales ¿y el consejo digamos se va a transformar van a cambiar aspecto porque ya al estar nombrado Ciudad Río Primero ¿se vienen modificaciones? sí sí seguro hay modificaciones profundas importantes ¿cierto? donde hay un cambio hay una nueva estructura urbanística también al ser ciudad entonces imagínate que nuestra función el compromiso que ha asumido nuestro bloque es como dijo aquí Daniela consejera Daniela todo en el marco de la legalidad porque estamos asegurando el futuro de cada vecino de Río Primero ¿sí? y es muy importante que el vecino conozca porque nosotros defendemos derechos y obligaciones aquí hay dos columnas fundamentales al ser ciudadanos ¿no? tenemos derechos pero también tenemos obligaciones eso es lo que implica también asegurar este el progreso de nuestra provincia vamos a decir ya no podemos llamarle este pueblo y es el compromiso también real de cada vecino en las mejoras ¿cierto? ya sea en todos los aspectos y ahí el consejo tiene un papel fundamental y allí es donde nosotros como dice Daniela necesitamos de asesoramientos profesionales ¿cierto? para defender esos derechos y esas obligaciones del vecino que en este momento no estamos contando con un importe económico y eso lo estamos costeando ¿cierto? personalmente porque sentimos esa necesidad también como vecino de aquí de Río Primero porque nosotros también somos ciudadanos de acá de Río Primero y eso es muy importante que cada vecino conozca la función del consejo porque es importante que nos acompañen a través de las transmisiones que se lleguen a preguntarnos a consultar y también a plantear cuestiones que ellos están viviendo como necesidad y por allí nosotros desconocemos eso también nos invitamos a que se acerquen ¿cierto? a que nos consulten o que planteen la duda en nuestro bloque no vamos a tener ningún problema de comprometernos con la situación la próxima sesión ¿cuándo sería? bueno han convocado el bloque de la mayoría una sesión especial ese es otro asunto que venimos ya que está generando ciertas rispideces en el consejo para que la gente lo entienda a partir del primero de marzo y hasta el 30 de noviembre de cada año el consejo decide el día y la hora para las sesiones ordinarias y las sesiones de comisión las sesiones especiales se hacen cuando un tema es de urgente tratamiento ¿sí? urgente tratamiento no decimos importante decimos urgente tratamiento es el criterio de la urgencia la que te permite convocar a una especial nosotros estamos preparando un informe justamente con el ALBREIS sobre las sesiones especiales y ordinarias son más las especiales que las ordinarias en el transcurso del año lo que constituye una seria irregularidad en el funcionamiento del consejo por ahí la gente dice bueno pero ¿cuál sería el problema? no nosotros nos regimos por la ley orgánica municipal la 8102 y un reglamento interno entonces hay que cumplirlas Luis vuelvo a decir esto nosotros que queremos vivir en un país donde se cumpla la ley nosotros que la sancionamos que sancionamos ordenanzas deberíamos empezar por cumplirlas me parece a mí entonces creo que esa es la postura también de de ALBREIS bueno lo hemos discutido muchas veces entonces nos vuelven a convocar a una sesión especial pese a que le hemos manifestado muchísimas veces al presidente del consejo de que volvamos a la normalidad te reitero vamos a presentar el informe que estamos elaborando con el ALBREIS sobre sesiones especiales y ordinarias entonces habría una el lunes para dar entrada a dos proyectos y una el martes la del martes correspondería a una sesión ordinaria fíjate vos que venimos de sesiones ordinarias también el miércoles cierto la sesión especial perdón esa sesión del miércoles fue especial también entonces aparte se ingresan los temas un lunes para ya aprobarlo tratarlo cierto el día martes o sea con 24 horas vos tenés que analizar consultar proponer sugerencias por supuesto y es imposible no hay lógica en los tiempos de presentación en ningún consejo está esa premura porque es una premura es como la sentimos que es algo como una carrera ¿me entendés? que hay que aprobar y no es así no es aprobar por aprobar mira estas situaciones ilegales cierto en el proyecto del cordón cuneta y estamos viviendo ese acelere que no corresponde y que no lo vamos a permitir porque como dijo ahí Daniela hay que un reglamento cierto del consejo del funcionamiento del este consejo pensando por supuesto en el vecino y también se acordó día y hora porque también nosotros tenemos otras responsabilidades laborales que había que coordinar cierto entre el lugar y es decir horario y día y no se está respetando eso y se habló tuvimos un acuerdo oral el miércoles que si se iba a respetar este el día y el horario y no no se está cumpliendo palabras se dice los consejales manifestaron que quedaría en la normalidad porque a ver Luis vos decís bueno no te cuesta nada ir a las 8 y media un lunes en lugar un martes cada uno tiene su agenda de actividades su agenda laboral todos los que estamos en el consejo trabajamos y madrugamos entonces tenemos una agenda laboral con una serie de actividades y que te cambien el día y la hora te cambia a veces esa agenda o te impide cumplir es una situación delicada porque también nosotros tenemos que dar el ejemplo y yo te lo digo sinceramente la gente el año pasado si votó un cambio puede no gustar no puede no gustar no estar de acuerdo no vamos a discutir eso pero la gente está pidiendo la gente en el país en la provincia en el municipio está pidiendo que los políticos demos el ejemplo eso es lo que está pidiendo la gente porque se cansó entonces me parece que seguimos sin entender el signo de nuestros tiempos y de lo que la gente está solicitando ahora quieren hay un proyecto de ruidos molestos en relación a los escapes libres de las motos que tiene muchos vicios también ¿cuál es el problema del apuro Luis? que te presentan una ordenanza un proyecto de ordenanza en una especial para que la pruebes lo más rápido posible y tiene vicios legales que les vivimos marcando ni hablemos de problemas de redacción datos que faltan si vos mandas un proyecto de ordenanza para la compra por ejemplo de hormigón tiene que decir cuánto hormigón estás comprando y no solamente cuánto vas a pagar porque con 80 millones vos tenés que demostrar cuánto vas a comprar y eso se demuestra con los presupuestos que te mandan las empresas no coincidían por ejemplo los presupuestos con el monto entonces tenés que detallar no porque haya nada malo lo aclaro es porque hay 80 millones para gastar eso lo aclaro pero tenés que detallar cuánto vas a comprar entonces nos vienen con el apuro con la urgencia y nos presentan proyectos de ordenanza que tienen a veces falencias increíbles insólitas y a veces falencias que son muy graves te tira una falencia increíble insólita nos presentaron un proyecto hace unos meses atrás para probar te acordás de la un contrato con el asesor letrado que tenía fecha 11 de diciembre antes de que sumieran el contrato tenía fecha de 11 de diciembre un día antes de asumir no podés firmar un día antes de asumir ni se habían dado cuenta entonces me parece que la gente está pidiendo otra cosa nos está exigiendo otra cosa hablo en general de a todos los que cumplimos una función pública tenemos que entender el nuevo signo de nuestros tiempos y me parece que tenemos que actuar en consecuencia y empezar a actuar más seriamente más ahora que supongo que la legislatura de la provincia en algún momento nos va a nombrar ciudad oficialmente sabemos que tenemos más de 10.000 habitantes pero oficialmente no somos ciudad más ahora nuestra responsabilidad es mucho mayor que cuando era muy buena y eso es bueno o malo que tarde tanto la provincia en nombrar a Río Primero ciudad porque digamos hoy en día hago algo referencia a lo que es la tecnología lo que son las redes sociales vuelan te enterás más rápido por las redes sociales que en una de esas por un medio oficial hablo en relación a ciertas noticias que no solamente en la provincia a nivel nacional es más hay veces que hasta el mismo presidente o un político lo manifiesta a través de su red social y no ante la prensa o llamar y entonces hay veces cuando hablaban de dar un poco el ejemplo políticamente el sistema político digamos está un poco medio lento ¿no? Sí porque y más Río Primero que hoy en día bueno no está nombrado oficialmente ciudad pero sabemos que es ciudad por la cantidad de habitantes y la actividad que lleva las 24 horas la localidad de Río Primero o sea nada que ver a otras localidades entonces eso también demanda obviamente más exigencia a los concejales obvio al municipio y a todo el entorno a las instituciones privadas públicas y demás pero bueno uno sabe que Río Primero es un movimiento constante y puede llevar a digamos a a dar en la tecla acertar o ser incorrecto pero la cuestión es ir mejorando esos aspectos exactamente sobre todo como bien decís vos en el funcionamiento de las instituciones de hecho las instituciones son mucho más lentas en sus cambios porque son tienden a ser más inerciales no se me ocurre esta palabra tiende más a anclarse en el tiempo y a veces no acompaña los cambios de la sociedad entonces quedan como atrasadas y la gente comienza a presionar para que esas instituciones avancen y cuesta porque es como mover un tren empujándolo entonces la responsabilidad de quienes ocupamos una función pública a partir de que seamos formalmente ciudad también va a cambiar porque vamos a tener nuestra carta orgánica actualmente nos regimos por la ley provincial la 8102 y una vez que seamos nombrados ciudad podemos crear nuestra propia carta orgánica para lo cual se tiene que elegir los responsables de sancionar esa carta orgánica la ventaja que va a tener el municipio es que va a recibir mayor coparticipación la que corresponda a una ciudad pero también es como vos decís la exigencia es mayor claro pero por ejemplo ahí manifestaste el tema de lo económico Río primero digamos un censo que ya pasó varios años dos años y es más estamos hablando de datos de hace dos años exacto en una de esas tenemos 13.000 13.500 habitantes entonces los procesos van muy lento y la realidad es otra y ahí es cuando en estas posturas viéndolo el cordón cuneta es bueno mirá cuántos años han pasado que el propietario tiene que hacerlo legal que han pasado partidos políticos y demás y esto no se ha fijado y acá el único perjudicado es el vecino es el vecino entonces de última bueno por eso digo hay que ver la manera para para encaminar los proyectos o proyectarse porque ya no es un pueblo chico es ciudad y bueno más allá que puede haber modificaciones o no o o diferentes criterios la cuestión a lo que yo planteo es pensar en el vecino exacto totalmente es que esa es nuestra posición no es pensar al vecino porque representamos nosotros cierto con nuestra función pública al vecino entonces imagínate vos nuestro compromiso cierto al aprobar una ordenanza o no desaprobar porque estamos pensando justamente en esa conducta social porque ya nos vamos a transformar en ciudad y eso implica una serie de cambios de transformaciones profundas y por supuesto teniendo en cuenta siempre volvemos a reiterar lo legal eso de los tiempos que vos decís realmente es determinante pero culturalmente no estamos respetando ese correr del tiempo y también por ahí no tenemos cultura de que de tener conocimiento de acercarnos a fuentes que nos puedan informar correctamente por allí también nuestros deberes y nuestros derechos entonces como decís hay una transformación que está latente y está también en nosotros en comprometernos en tiempo y en forma con esa transformación bueno les agradezco que se puedan explayar esa es la idea también de la radio escuchar las voces lo que sucede en el consejo y por parte su panorama su punto de vista su criterio y hacer un resumen de lo que deja las sesiones del consejo liberante de río primera bueno muchas gracias Luis y a la radio a la FM Azul por abrirnos el micrófono muy agradecido siempre de que esta radio sea plural de que esté siempre repito abierta su micrófono a todos a todos ¿no? y me parece que también habla de esta ciudad que queremos una ciudad plural una ciudad abierta y una ciudad en donde se pueda hablar y escuchar ¿sí? así que desde ya muchas gracias reitero el agradecimiento y estamos dispuestos de venir de visitar la radio porque como medio comunicativo masivo es muy importante ¿sí? como podés decir transmitir conocimiento y también nuestros puntos de vista que podemos acordar o no con otros bloques eso no está en cuestión profunda sino aquí la cuestión profunda es pensar en el vecino así que gracias por transmitir también la sesión donde una de las características de la sesión es ser pública y quienes pueden hacer pública concretar esas características son ustedes ¿cierto? como medio de comunicación así que muchísimas gracias por el acompañamiento y bueno estamos dispuestos a visitarlos cuantas veces sea necesario bueno gracias por llegarse al estudio de la radio y estamos en contacto y que tengan excelente fin de semana buen sábado y hay que disfrutar del fin de semana que nos ha tocado un clima en pleno invierno es exactamente queremos justamente hacer extensivo ese disfrute del fin de semana en familia de este tiempo que nos está acompañando porque parece que va a venir una olita polar así que bueno que tengan todos todos un hermoso fin de semana en familia sabemos que no te mueves en la radio